El gobernador del estado, José Rosa Záiz Puro Torres, nombró a los integrantes de los primeros siete comités de salud en los que participan los ciudadanos y en donde se implementarán acciones para que se cumplen las recomendaciones de salud ante el COVID-19. Están conformados por vecinos de cada fraccionamiento y colonia. Por eso necesitamos ahora sí participar todos. Lo que haga solo el gobierno no tendrá los efectos que la sociedad requiere para poder disminuir los contagios. Al resultar positivo de COVID-19 en su última prueba, el gobernador José Rosa Záiz Puro Torres continuó trabajando en aislamiento, coordinando las acciones para atender la contingencia por las recientes precipitaciones y sostuvo una reunión virtual con los miembros de su gabinete para revisar la situación y definir el plan de acción. En respuesta a la contingencia climatológica, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado puso en marcha el Operativo de Protección y Seguridad en coordinación con Protección Civil, DIF Estatal, SEVISED y Gobierno Municipal para apoyar a las familias de Durango. Recorriendo diversos fraccionamientos y colonias, detallando una ruta con atención social a las familias afectadas por las lluvias y entregando los apoyos necesarios y de ayuda inmediata. El gobierno del estado no bajó la guardia y durante toda la semana continuó con la entrega de apoyos, la vigilancia y la atención a la población afectada por las constantes lluvias. Ante lo cual, luego de evaluar la situación, el gobernador José Rosa Záiz Puro Torres solicitó la declaratoria de emergencia para 16 municipios. A través de videollamadas, el mandatario estatal estuvo en contacto con las familias duranguenses y les reiteró su compromiso de atender sus necesidades primordiales y dar seguimiento a quienes requieren de otros apoyos para sus viviendas a través de las dependencias correspondientes y en coordinación con el gobierno municipal. Estamos hoy realizando una cantidad muy importante de acciones en esta materia y aquí en coordinación con el alcalde Jorge Salud vamos a darle seguimiento a ellos para que podamos atender este tipo de necesidades para mejorar la vivienda.